¡Hola! Nuevamente lo recibimos con gusto en este nuevo capítulo de Multiverso Wasp. Escuchemos las recomendaciones para bajar esos kilitos de más que dejaron las fiestas decembrinas. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con la maestra Sarair Contreras, especialista en nutrición clínica, que nos va a dar algunos consejos sobre las fiestas. ¿Qué pasa después de las fiestas? ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchas gracias, don Agil. Un gusto nuevamente estar ya después de este maratón de fiestas con ustedes. ¿Qué pasa? Pues realmente es la parte en la que vemos que ahora sí que el resultado de las posadas, de los convivios, etc. Lo que debemos hacer aquí es poner especial énfasis en tratar de recuperar nuestra rutina, es decir, la actividad física, retomarla, retomar nuestros niveles de glucosa en sangre, de glicéridos, de colesterol. ¿Por qué? Porque hemos tenido un exceso en el consumo de ciertas sustancias, como son las proteínas, los carbohidratos, los azúcares. Entonces, es bueno retomar las bases, se llama dieta mediterránea, las bases de la dieta mediterránea, que no es más que otra cosa que añadir a nuestra dieta el consumo de frutas, de verduras, de diferentes productos de tubérculos, hortalizas, frutos secos, aceite de oliva, pescado. El aceite de oliva y el pescado, su consumo diario nos puede ayudar a controlar la grasa mala, por así mencionarlo de alguna manera, y poder regular nuestros niveles también de colesterol en sangre. Por eso la importancia de añadir el aceite de oliva a nuestra dieta, que son los omega como tal, y el pescado, sobre todo puede ser el pescado azul. Preferir preparaciones que no sean fritas, sino asado o al vapor, que también nos permitan como ayudar a equilibrar esa parte en la que pues nos hemos excedido. Y con respecto a hacerlo todo de golpe, digamos que si subí algo de peso, pero ya quiero tenerlo, esa cuestión de ponernos intensos, ¿qué tan recomendable es? Realmente, don Ejim, no es nada recomendable, ¿por qué? Porque hacemos un esfuerzo en nuestro metabolismo, es decir, está acostumbrado a algo y restringir o quitar algo de golpe, puede llegar a ser dañino para nuestro cuerpo. Lo ideal, no hay como visitar al nutriólogo y que el nutriólogo te pueda guiar, ¿no? Sin embargo, si no tenemos esa posibilidad, empezar poco a poco. Si antes a lo mejor no realizábamos actividad física, pues salir un poquito a caminar. Si realizo dos comidas nada más porque tengo muy malos hábitos alimentarios, pues recordar que tengo que hacer cinco tiempos de comida. ¿Por qué? Porque mantenemos a nuestro metabolismo activo. Lo ideal es bajar de peso de 0.5, que es de medio kilo a un kilo por semana. Es lo normal, lo natural, si estamos con un régimen de alimentación y de actividad física. Pero es importante poner especial énfasis en nuestras cinco comidas al día, es decir, tres fuertes y dos pequeñas colaciones. Muchas gracias, maestra, por estos consejos que nos acaban de dar. Espero que en casa también los hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. El infectólogo Samuel Sevilla de la Clínica Universitaria nos habla de la variante Omicron del virus del SARS-CoV-2. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Samuel Sevilla, infectólogo y colaborador de la Clínica Universitaria, que nos va a hablar de la nueva variante del COVID, el Omicron. Sí, bueno, el COVID ha venido a relucir en estos dos años por las muertes, el número de infectados y la afección en la salud pública. Sin embargo, conforme hay más replicación viral, tenemos nuevas variantes y estas nuevas variantes se hacen de acuerdo a las determinantes de las mutaciones en que tienen y la importancia, ya sea en el número de casos, en la gravedad de la enfermedad o la resistencia a los tratamientos o la vacuna. Ha ido predominando ciertas cepas. Previo a esto, la cepa que predominó fue la Delta y ahora encontramos la variante Omicron, que en Sudáfrica, Hong Kong, Botsuana se encontraron los primeros casos en jóvenes y la característica era que tenía una transmisibilidad muy importante, mucho más hábil que las variantes previas. Entonces, esta situación vino a generar que se alertara el grupo técnico consultivo de la OMS y los reglamentos sanitarios internacionales lo que han hecho que tengamos la alarma encendida y los países tengan que tomar medidas al respecto. Reforzar lo ya conocido hasta el momento, el uso del cubrebocas, la distancia, el lavado de manos y súper importante la vacunación para todos los grupos, los refuerzos para los grupos que están indicándose en su momento que prácticamente va a aplicar para todos y es lo que ha generado que haya esta nueva alarma, esta nueva señal de decirnos que tenemos que poner atención al respecto. Todo el tiempo, todo el tiempo los organismos de vigilancia genómica, que son instituciones o laboratorios de referencia de la OMS, pues se encargan de estar monitorizando estas mutaciones y estas mutaciones cuando cobran interés o que cobran importancia se dividen en dos grupos, en variantes de interés y variantes de preocupación. Las variantes de preocupación son mucho más preocupantes, como su nombre o su término lo dice, o de riesgo, porque justo tienen características de una diseminación de mayor facilidad, mayor gravedad y mayor resistencia a los tratamientos existentes. Entonces, ahora lo que observamos justo es esto, fueron grupos de jóvenes en Sudáfrica que se empezaron a encontrar en tres regiones diferentes con una transmisibilidad mucho más acelerada. Se identifica que tienen nuevas mutaciones en la proteína que es más externa del virus, que es donde son los objetivos terapéuticos de la vacunación y es ahí donde se vuelve el conflicto, porque las vacunas en teoría nos tienen que proteger. A pesar de que el objetivo de las vacunas, el objetivo inmunológico sea esta proteína externa, pues nos debemos de seguir vacunando, porque precisamente es ahí donde nosotros, pues, el sistema inmunológico modula esta respuesta al respecto. Modula, neutraliza la infección y es ahí como nosotros podemos tener una enfermedad leve o que no sea grave por COVID. Entonces, es donde cobra el peso y el interés. Precisamente, pues, la campaña o las campañas siguen siendo la misma. Vacunación, vacunación, vacunación por esta nueva cepa, más todas las medidas ya conocidas al respecto. No seguirán saliendo nuevas variantes, sin duda alguna, y hay todavía tiempo para que salgan o aparezcan, pero justo esta vacunación disminuye la replicación viral, disminuye el número de casos, y es una medida para que nosotros podamos contener las nuevas variantes que podrían existir, o esta replicación viral que tenemos. Sin dudarlo, no es como para bloquear una frontera, no es para discriminar a un grupo de donde aparecieron estas cepas, o estas cepas o las que están apareciendo, pero sí es de suma importancia para nosotros poder bloquear al respecto una diseminación o un descontrol que nuevamente nos lleve, como fue, a un inicio de la pandemia. Entonces, sí tiene que ser preocupante, pero seguir con las mismas medidas que ya conocemos. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Un gusto y la vacunación es la medida más eficaz. El hospital le ofrece servicio de consulta, se toman rayos X, se hacen biometrismáticas, bioquímicas sanguíneas, ultrasonidos, cirugías. Sí, es al público en general abierto, pueden traer aquí a sus mascotas, también hay servicio de hospitalización, hospitalización y sí, es público para todas las personas, que pueden traer así aquí a sus mascotas. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y está aquí en el campus, en el siglo XXI, en la UAS, estamos aquí ubicados en el campus. Pues no, que traigan aquí a sus mascotas, se da un buen servicio, y no es caro el lugar, es accesible a precios. El docente Víctor Hugo Galicia nos cuenta qué son los certificados de la tesorería CETES y qué tan conveniente es invertir nuestro dinero en ellos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la sección Finanzas para Todos, y estamos aquí con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, licenciado en Administración y maestro de Contaduría. Y hoy le vamos a realizar algunas preguntas, y la primera es sobre qué tan recomendables son los CETES, invertir en ellos y desde cuándo es bueno hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, invertir en cualquier instrumento financiero siempre será importante. En específico los CETES tienen una característica. Los CETES son los certificados de la tesorería y tienen la característica que están avalados por el gobierno federal. Una recomendación siempre, sobre todo para aquellas personas que por primera vez invierten, es que sepan, conozcan y le quiten el miedo a ciertos instrumentos. En el mercado hay instrumentos de renta fija y de renta variable. En el caso de los certificados de la tesorería, son instrumentos de renta fija, como decíamos, porque están avalados por el gobierno federal. Esta situación nos lleva a dos cosas, a dos planes que son muy importantes. Primero, ¿es recomendable invertir? Claro que es recomendable invertir. La segunda es lo que nos da la seguridad de que el rendimiento que vamos a obtener, pues obviamente va a ser un rendimiento asegurado en el plazo que tengan. Los CETES tienen plazos de 7, 14, 28, 30, 60, 90, 180 días y 360 días. Cualquiera de los plazos son interesantes. Sin embargo, la situación será importante visualizarla en función a qué tanto o qué necesidad tenemos de los recursos que vayamos a invertir. El CETES es un instrumento que puede iniciarse con una inversión mínima de 10 mil pesos, por ejemplo, o hay instituciones financieras que lo pueden hacer a partir de mil pesos. Y es muy recomendable que las personas, los jóvenes y todos aquellos que en un momento determinado tengan la posibilidad de un recurso extraordinario, lo puedan hacer a través de esta alternativa. Invertir en certificados de la tesorería siempre será bueno como una experiencia. Y ya después, cuando vayan viendo cómo se comporta, qué características tiene, cuáles son los rendimientos que me da, nos puede dar la posibilidad de que más adelante podamos cambiar a otros instrumentos que también puedan ser muy atractivos. Entonces, la recomendación es, si es importante, empezar con los certificados de la tesorería con montos pequeños en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección. Nos vemos en la próxima y si tienen alguna duda o sugerencia, nos pueden escribir al correo que aparece aquí abajo. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cuál ha sido el papel de las mascotas en la sociedad? Acompáñenos a conocer más sobre este interesante tema. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les quiero preguntar a todos, ¿acaso ustedes tienen una mascota en casa? Seguramente las más frecuentes son gatos o perros. ¿Sabían ustedes que los gatos han sido considerados por muchas culturas como deidades? Una de ellas es la egipcia. Tan es así que se momificaban y se guardaban en los sarcófagos e incluso en la actualidad podemos verlos como reliquias. Pero también se les ha considerado en aspectos brujeriles o se les ha considerado, digamos, partícipes de algunos actos de maldad. Por eso es que durante muchos años estos también eran sacrificados o tratados con cierta furia. Pero uno de los animales más consentidos como mascotas son los perros. Sin duda, muchos hemos convivido con un animal así o lo hemos visto en diferentes par de la historia. Pues bueno, los perros son parientes de los lobos, como ya sabemos. Estos han sido domesticados no hace mucho, hace 14.000 años. Prácticamente se dice que estos fueron acompañantes de ciertas fases de la historia de la humanidad y sobre todo que cruzaron el continente europeo hacia el americano en este estrecho de Bering y así básicamente se protegían y se mantenían juntos descubriendo nuevos territorios. Pero el lobo o el perro, digamos domesticado, tenía ciertas personalidades conforme a la actividad que iba a realizar dentro de la sociedad. De hecho, se dice que había diferentes tipos de raza conforme a la actividad que realizaban. Algunos cazaban, algunos pescaban, otros básicamente muestreaban o buscaban ciertas especies de recolección. Pero básicamente, digamos, el registro se enriquece en que este participaba en muchas de las actividades acompañando al hombre. Podría decirse que ha fungido diversos papeles como cazador, guardián, digamos agente de tracción y también era partícipe de guerras. Básicamente, muchos de los perros que se criaron durante mucho tiempo cumplían estas misiones para conquistar territorio. Se dice que, por ejemplo, Alejandro Magno contaba con algunos perros que básicamente ayudaban a vencer ciertos ejércitos. También los romanos tenían algunos perros que les ataban una, digamos, como una especie de tina o de, digamos, de caja en donde se ponía fuego y se lanzaba a las poblaciones enemigas para comenzar incendios. También se habla de algunas representaciones en estos, en estos, digo, de perros con corazas de cuchillas para poder atacar al ejército enemigo. Y tan representado está que en la conquista española, pues bueno, había mastines que vencían a los indígenas que eran de tamaño enorme y que corrían y destrozaban a los indígenas. Sin embargo, con el afán de hacerlos más acompañantes, más seguros en nuestra convivencia, pues se han modificado muchos de sus rasgos genéticos para hacerlos más fieles, más leales, protectores, pero a la vez, digamos, no violentos. Sin embargo, sabemos que aún se siguen creando estos para peleas de perros clandestinas y demás, pero los perros en esencia han sido amigos de los hombres desde épocas muy remotas. Por eso, cada vez que tú veas a tu perro, pues igual puedes pensar que fue un antecesor de esta generación de grandes perros en la historia, pero que también hay que tratar a tu perro con cariño, aunque sea un perro pequeño y de dócil personalidad. A continuación, conozcamos una reciente publicación académica universitaria. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, en esta ocasión con una invitada muy especial, la maestra Montserrat García Guerrero, quien nos va a hablar un poco de su libro Ciencia Abierta, Opciones y Experiencias para México y Latinoamérica, que es una coedición entre la maestra, la maestra Sara María del Patrocinio Rodríguez Palacios, la Goberto Salas Sendejo, María Soledad Ramírez Montoya y el maestro Joel Torres Hernández. Pues gracias por acudir a nuestra invitación. ¿Podrías mencionarnos un poco sobre el contenido de tu libro, por favor? Claro que sí. Este libro es resultado de la necesidad que vimos los que trabajamos con la apertura de la investigación, con lo que ahora se denomina Ciencia Abierta, para poner a disposición de la gente todo lo que se está haciendo en materia de ciencia, tecnología y en temas académicos. Entonces nosotros vimos que no se estaba representando lo que se hace en México y en la región y decidimos hacer un esfuerzo colectivo. Son profesores los que mencionan los coordinadores del libro, del TEC de Monterrey, de la Autónoma de Nuevo León y también de una empresa dedicada a temas tecnológicos que son quienes están marcando la pauta en temas de plataformas de acceso a la información para el público en general. Y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos aprender de qué se estaba haciendo por nuestros colegas, pero también compartir nuestros casos de éxito y de fracaso. De ahí nace la idea de este libro. El libro recupera muchas experiencias, pero también da tips de cómo se puede empezar a trabajar para abrir la ciencia, cómo los investigadores pueden buscar que la ciencia llegue a todos los rincones y que verdaderamente impacte en la vida de las personas. Entonces este libro ya es un referente en la región latinoamericana y en el mundo de cómo se está haciendo ciencia abierta a partir de lo que tenemos. Excelente, maestro. Pues bien, sin duda y sin temor a equivocarme, puedo decirles que el repositorio institucional de la universidad donde la maestra trabaja es uno de los más importantes del país y es referente a nivel nacional. Queremos invitarlos a adquirir la obra, si están interesados en estos temas de ciencia abierta, que se pongan en contacto con nosotros en el programa editorial UAS, nos mandan un correo y con gusto les hacemos llegar un ejemplar. O bien, en el repositorio, ¿podrías comentarnos así rápidamente qué es un repositorio? Claro, un repositorio es una plataforma donde se compila a texto completo la producción académica y científica de una institución, de manera que pueda servir para futuros trabajos, pero también para la sociedad. Y bueno, y toda esta información le sirve al investigador y al público en general. Exacto. Pues bueno, no nos queda más que agradecer tu presencia y enhorabuena por el libro, que seguramente se está moviendo como pan caliente y pues mucho éxito. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. La noticia de su muerte este 23 de agosto no fue tan sorpresiva. Aunque no deja de causar cierto estupor que hace un par de meses tuviera réplicas agudas e intercambios de ideas con Agamben, Zizek y otros intelectuales en torno a la pandemia del COVID-19 y sus medidas sanitarias. A fines de los 90 leí por primera vez a Nancy debido a una recomendación que daba en alguna entrevista Jacques Derrida, quien es para mí uno de los faros más importantes del siglo XX. Después de Heidegger, claro está. Sugería Derrida, cito de memoria, que se trataba de un pensador que ha renovado la filosofía moderna y que junto con Paul De Man son autores que muestran y demuestran que la deconstrucción no es una cuestión personal, sino que forma parte de una réplica situada en el corazón de nuestro tiempo. Al respecto, Peters, en su biografía homónima sobre Derrida, cita fragmentos de una extensa carta dirigida al joven filósofo que terminaba sus estudios bajo la dirección de Paul Ricoeur. Cito. Ya sabía, por haberlo leído varias veces en Sprit, que necesariamente teníamos que conocernos. Leemos nuestros contemporáneos de manera análoga. Tenemos que trabajar, pero el terreno está minado más que nunca. Las elogiosas palabras le conmueven e imponen un poco a Nancy, pero teme no estar a la altura del autor de la gramatología. Obra que considera Nancy, junto con su amigo y colega y colaborador más cercano, Philippe Lacula-Bart, un parteaguas del pensamiento actual. El 8 y el 9 de mayo de 1970, Derrida imparte conferencias y charlas en Estrasburgo, la casa de Nancy y de Lacula-Bart. Y a partir de entonces, la amistad entre estos tres autores, el intercambio académico, cada vez se ve más fortalecido, hasta la muerte de Derrida y después de Nancy. En repetidas ocasiones, Derrida ha elogiado que Nancy se haya apropiado de algunas temáticas constructivas, dándoles un giro novedoso y polémico. Incluso alguna vez llegó a celebrar con entusiasmo el disenso con su interlocutor y discípulo. Sin embargo, a partir de que el profesor Juan Carlos Moreno Romo, especialista en descartes de la Universidad Autónoma de Querétaro y alumno de Nancy y Lacula-Bart, me invitara a presentar su traducción al castellano de un pensamiento finito, Antropos 2002, fue que lo empecé a leer sistemáticamente. Ya en 1973 había escrito, junto con Lacula-Bart, una bomba incendiaria en el contexto del psicoanálisis lacaniano que le costara la excomunión del círculo próximo en torno a Lacan y, paradójicamente, el reconocimiento inmediato de la intelectualidad francesa. Nancy fue un gran ensayista, un escritor que le gustaba experimentar los giros del lenguaje y la escritura fragmentaria y rapsódica, sin detrimento de la claridad y el orden conceptual. Al respecto, cabe citar dos hermosos libros, Corpus y Nussom, La Pé de Les Images. Yo tengo la reedición parisina de Klinsic, del 2006, con Federico Ferrari, donde se permite hacer de la escritura un poema filosófico muy cercano al estilo de autores como Nietzsche, Bataille y, claro está, los presocráticos. Su vastísima obra cruza de forma original y transversal todos los campos del saber y de la cultura, desde la filosofía hasta el psicoanálisis, pasando por la política y la vida cotidiana. Lo que más sorprende de Nancy es que se trata de un comentarista excepcional, fino, riguroso, un gran lector agudo, capaz de apreciar las sutilezas más nimias de las cosas, pero que a la postre esas singularidades nimias marcan la diferencia. Sus relecturas de Platón, Kant, Hegel, Nietzsche, Bataille, Blanchot, Heidegger, entre otros, están lejos de repetir lugares comunes. Son exégesis que nos enseñan a leer de otra manera los clásicos que creíamos ya conocer. Al respecto, sus libros sobre Hegel nos muestran un Hegel desde la desmesura, desde la complejidad, más allá de las certezas indubitables. En este sentido, y la palabra sentido, adquiere otras tesituras después de haber leído y releído sus reflexiones. Jean-Luc Nancy ha tenido la audacia de efectuar una auténtica deconstrucción del cristianismo, mostrando cómo el cristianismo ha sido una de las influencias más decisivas y fundamentales en la conformación de Occidente, incluyendo, claro está, la filosofía. ¿Cuál es el impacto de la actividad minera en el medio ambiente y la salud de los seres vivos que lo habitan? El doctor Armando Flores de la Torre nos lo explica. Mi línea de investigación es el análisis del impacto de la minería en las zonas aledañas y en el proceso de salud de enfermedad. Nos dedicamos a la cuantificación de metales pesados, entre ellos plomo, zinc, cadmio, arsénico, cromo, manganeso, hierro, en diferentes matrices como suelos, agua, plantas, y buscamos alternativas de remediación a través de la transformación de materia orgánica en biocarbones, a través del uso de bacterias, a través del uso de algunas otras matrices para la búsqueda de remediación de estas zonas mineras abandonadas que abundan en nuestro territorio zacatecano, ya que la minería es una de las actividades predominantes como actividad económica en Zacatecas. En esta búsqueda hemos transformado plantas en biocarbón, hemos transformado residuos orgánicos provenientes de mango, de aguacate, en biocarbón, que estamos haciendo análisis para la retención de metales en estos materiales y hemos secuenciado algunas bacterias que se encuentran presentes tanto en residuos mineros de concepción del oro como de zacatecas y que son bacterias que tienen cierta tolerancia a los metales y nos ayudan con la biotransformación para la biodisponibilidad de los mismos en las plantas. Nuestro objetivo integral es encontrar una estrategia que involucre materiales como biocarbón, plantas y bacterias que nos ayuden a sellar, a generar una capa de material orgánico alrededor de todos nuestros residuos mineros para evitar la movilidad por fenómenos como la elixiviación que va a la contaminación de mantos friáticos y canales de aguas subterráneas y además evitar el flujo de estos materiales o metales a través del viento. Y tenemos alumnos de licenciatura, de maestría que nos ayudan con estos proyectos. Estamos haciendo también actualmente un análisis de poblaciones alrededor de zonas mineras, poblados que tienen también condiciones extremas de cuestiones de economía y de dónde pueden obtener el agua. Estamos haciendo esos estudios en la actualidad y de materiales de los cuales se alimentan ganado que se produce en estas zonas. Esto lo estamos desarrollando en el laboratorio de toxicología y farmacia en cooperación con el cuerpo académico, como mencionaba, la doctora Angela López Luna, el doctor Jaime Cardoso Ortiz, la doctora Mariana Ramírez Herrera, el doctor Víctor Manuel Esco de Espinosa, que se está incorporando también a trabajar con nosotros para la búsqueda de estas alternativas. No queremos alarmar a la población, lo que se trata es buscar una estrategia de remediación de esta actividad tan importante económica, minera y que se pueda desarrollar de una forma más sustentable a través de estas técnicas de pre-remediación de estos residuos mineros. Con la ayuda de, como les decía, de bacterias, de materia orgánica transformada y de plantas que finalmente sobreviven en estas condiciones adversas de los residuos mineros. Los invitamos a conocer los objetivos del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Solís, soy el coordinador del doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Aquí en el doctorado es un doctorado aplicado a la industria o con modalidad a la industria. También contamos con una parte que es la maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Son dos programas enfocados a la industria. ¿Qué se refiere a la industria? Se refiere principalmente a que pueden integrarse a un alumno que esté laburando en una empresa o en una institución para atacar un problema en su propia institución o en su propia industria. industria. Podría ser desde cuestiones de inventarios, pero aplicándolo con un enfoque tecnológico o desarrollando tecnología para mejorar un inventario en alguna empresa o alguna otra necesidad que tengan en esa empresa donde laboren. ¿Cuáles son las líneas que se trabajan aquí? Aquí principalmente tenemos agrotecnología, inteligencia artificial, sistemas embebidos o desarrollo o diseño electrónico avanzado y telecomunicaciones. En diseño electrónico avanzado contamos con un laboratorio nacional reconocido por CONACYT donde se hace todo el diseño electrónico para cualquier tipo de plataforma, ya sea software o hardware, que va desde un control de un invernadero hasta una tarjeta para controlar la detonación de explosivos en las minerías. Todo eso se hace desarrollando desde la programación del microcontrolador hasta el diseño de toda la tarjeta o todo el control y toda la interfaz. Se pueden aplicar técnicas desde inteligencia artificial para hacerlos más eficientes o hacer cuestiones predictivas hasta cuestiones de control clásico de automatización de alguna planta en general. Básicamente es las líneas que se trabajan aquí en el posgrado. Se les invita a los interesados a que pueden venir, platicar cuál es el proyecto que les gustaría hacer o aquí mismo a veces tenemos proyectos o contamos con proyectos en desarrollo de los cuales se pueden ustedes integrar a uno de los proyectos. Normalmente todos los proyectos que se tienen son financiados entonces se cuenta con algún recurso para su desarrollo. También es importante recalcar que en el área de agrotecnología se trabaja desde el desarrollo de controles de invernaderos desde control de cortinas, control de clima, estaciones meteorológicas, todo lo que tenga que ver con un interfaz inteligente hasta cuestiones de domótica. Entonces pues nos gustaría que si están interesados en alguna de estas líneas o en tanto en la maestría como en el doctorado puedan venir, preguntar y pues les podamos agendar alguna cita ya sea en particular o en grupo. Entonces les dicen las líneas de investigación y los proyectos existentes. Aquí los esperamos, les casaríamos los datos de contacto para que estén con un servidor o con la maestra o la doctora Rosario Martínez. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario. La revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. Para los amantes de la actividad física, a continuación les daremos a conocer las actividades que nuestra universidad tiene preparadas para sus alumnos. Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Mi nombre es José Castañón Velázquez, docente escrito al Programa Transversal de Cultura Física y Deporte. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan y que nos ven en este momento. La idea es platicar sobre los diferentes eventos de actividades deportivas, actividades físicas y demás que se tengan propuestas en el semestre actual para las diferentes poblaciones universitarias. En el semestre tenemos un evento muy importante hoy en día en este semestre que se le denomina evento regional del deporte estudiantil. Diremos todos por ahí que cómo se llevan a cabo las actividades deportivas en esta época de pandemia, ¿verdad? Pues existen varios protocolos de la salud. Nosotros tenemos un cuerpo médico, el cual está escrito a su lugar, en lo que es la Unidad Deportiva Norte, en Guido de la Escondida Zacatecas, donde ellos nos dan todos los protocolos de salud que deben de atender, que deben de cuidar todos los deportistas. Cuando no podemos entrenar de manera presencial en los espacios abiertos tal cual, las actividades se están llevando en línea. Cada uno de los entrenadores manda proveer las diferentes actividades a realizar todas las distintas plataformas con sus diferentes atletas. Que diríamos que probablemente no sea el mismo resultado, probablemente no sea el mismo la adquisición de la mejor forma deportiva de esta manera, pero yo creo que es una forma de la cual podemos estar atacando en este momento que estamos en pandemia. A finales de este evento que les hablamos de las actividades meramente deportivas, nos toca hacer CEDEN, la cual estamos todavía por abararse. Estamos esperando la parte del señor rector, con su punto de vista pertinente y eficaz en el sentido de lo que serían las actividades a realizarse. Pues tendremos un evento estatal, donde las diferentes instituciones de nivel superior se eliminan en 28 disciplinas aquí en la ciudad de Zacatecas. Nosotros como AMA Mander somos CEDEN. Esta fecha está propuesta para lo que sería finales de febrero, la última semana de febrero. Para ello no se acaba este evento estatal. Y todas aquellas disciplinas, tanto en primer y segundo lugar, de las diferentes instituciones avanzan a un evento regional, a un evento macro-regional. Este evento viene en instituciones de la ciudad de Durango, o del estado de Durango, vienen instituciones del estado de Chihuahua, que se enfrentan a las instituciones de aquí del estado de Zacatecas. Entonces, para el final de este evento se tiene que estar previsto para finales de marzo, principios del mes de abril. Y aquellos que avancen, primero y segundo lugar que avancen, en este caso, en esta eliminatoria regional, avanzarán a una etapa nacional, que está propuesta a partir de la mitad del mes de mayo, en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, como sede en Ciudad de Juárez Chinua. Es el evento que tenemos en puerta. Obviamente, todo esto puede variar. Son fechas tentativas que tenemos ahorita, porque se tiene que hacer una calendarización. Este evento puede variar, pues, dependiendo del comportamiento de la pandemia. Pero esperemos, y nos lo permita, esperemos ya la pandemia nos permita, con los mismos protocolos necesarios que se requieran. Incluso la gente tiene que mantener, tiene que tener su esquema de vacunación completa. Tendrá que estar haciendo, o tendrá que estar aplicándose diferentes pruebas, o distintas pruebas de lo que es para el COVID o algo, para que esté como negativo en este caso, y pueda estar revisando las actividades. Esos son los eventos que se tienen ahorita propuestos, aparte del programa transversal de Cultura Física y Deporte. Y, pues, bueno, seguiremos comentando, seguiremos informando, conforme nos permita la pandemia, regresar de manera paulatina, parcial a las diferentes actividades detectivas, y, pues, tratar de dar a nuestros mejores esfuerzos. Conozcamos los avances en los trabajos de construcción del Complejo Científico. Tecnológico y de Innovación Quantum. Ciudad del Conocimiento. Durante la visita de verificación de los avances de la obra civil universitaria que guarda las instalaciones del Complejo Científico, Tecnológico y de Innovación Quantum, Ciudad del Conocimiento, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, afirmó que la consolidación de los espacios destinados a la investigación científica darán resultados positivos a la sociedad zacatecana gracias a los avances tecnológicos y científicos que podrán realizarse por parte de los docentes, investigadores y estudiantes de la máxima casa de estudios. Por su parte, el responsable de los laboratorios Wasquantum, Víctor Hugo Baltasar Rodríguez, mencionó que a la fecha se lleva un avance significativo, el cual permitirá iniciar las operaciones del complejo en el mes de mayo, y señaló que el objetivo de la Universidad Quantum es fortalecer la actividad científica, tecnológica y de innovación en áreas prioritarias para el estado de Zacatecas, como lo son la minería, la industria, el campo, la energía y el agua, acciones que se realizarán a través de la formación de estudiantes altamente competentes a nivel licenciatura y posgrado, la generación y aplicación de conocimientos, la colaboración con los centros de investigación locales y nacionales, por lo que permitirán tener un laboratorio de puertas abiertas. Asimismo, dijo que uno de los pilares de este espacio será el fortalecimiento de la vinculación con la micro, pequeña y mediana industria, ya que contará con los servicios de análisis y asesorías especializadas y la capacitación de recursos humanos, siempre con la premisa de tener sustentabilidad y pertinencia social. Con información de Brizia Reyes y revisión de Pamela Girón, Multiverso Guaz. Eumir Cázares nos habla del afecto y cómo éste define las interacciones entre los humanos y con otros seres vivos. Hola, ¿qué tal? Te habla Eumir Cázares, psicólogo clínico y maestro en investigación humanística y educativa. Y esta ocasión, precisamente conmemorando el 14 de febrero, o el mes del amor y la amistad, es importante que hablemos respecto a un tema que si bien se ha establecido ya en nuestra cotidianidad, sin a veces llegarlo a percatar, pues precisamente es lo que va a definir mucho nuestras interacciones, nuestro concepto de nosotros mismos y de nuestras relaciones interpersonales. Y me refiero específicamente a los afectos. El afecto es precisamente esa serie de conductas, esas series de sentimientos que yo puedo enfocar, que yo puedo otorgar a una serie de personas, también a objetos, animales, en donde a veces lo podemos considerar como el cariño, esos apapachos que de alguna manera nosotros realizamos y que de alguna forma caracterizan mucho la convicción humana. Sin embargo, hay que decirlo que los afectos provienen precisamente de nuestra condición como mamíferos. Quiere decir que nosotros, cuando nacemos precisamente del vientre materno, que es lo que de alguna forma definiría la cuestión de los mamíferos, hay una proximidad más notable, hay una proximidad más constante respecto precisamente a las crías. Durante el desarrollo y los primeros años de vida, este crecimiento se da de una manera muy cercana, muy guiada precisamente por los que están cuidando, en este caso mayormente pues es la hembra, y de alguna forma pues toda la tribu también que está o todo el conglomerado de personas que están integrados en esa dinámica cotidiana, pues van haciendo crecer y van enseñando cómo vivir precisamente en el mundo a las crías. Esto obviamente va a tener sus matices muy distintos en los humanos porque precisamente nosotros somos seres que cuando nacemos solo somos o solemos ser muy dependientes precisamente de nuestros cuidadores. Es por eso que si dejamos a un bebé ahí aislado y solo, pues precisamente no tendrá la capacidad de sobrevivir por sí solo, por lo tanto puede fallecer. Esto implica precisamente que esa cercanía, esa proximidad tan intensa, tan comprometida que tiene que ver con una cría, va desarrollando, va generando sobre todo en los humanos esa proximidad y sobre todo ese intercambio de afectos, observando que precisamente el afecto que se establece entre los cuidadores y un bebé establece una serie de interpretaciones del mundo, una serie de formas de conducirnos en el mundo, además de las herramientas que vamos a tener para poder desplazarnos y poder solventar nuestras necesidades, no solamente de supervivencia, sino también de convivencia. Es por eso que los afectos los podemos ver en todas las edades, en todas las etapas de nuestra vida, por lo que podríamos decirnos que los seres humanos somos seres del cariño, del afecto, del amor, por así decirlo, entendiendo el amor precisamente como este intercambio de afectos. Sin embargo, y precisamente en estas fechas, regularmente nosotros entendemos el afecto más que nada como un producto o se nos ha enseñado que lo entendamos como un producto. Alguien me tiene que querer, alguien me tiene que dar afectos, alguien me tiene que cuidar en ese sentido. Y es lo que regularmente nosotros buscamos en las relaciones de pareja, es lo que buscamos en las relaciones familiares, en donde el otro tiene que darme y yo tengo que saciarme con lo del otro. Sin embargo, si bien es una parte, no es toda la parte, porque en donde estaría entonces nuestra capacidad precisamente de dar afecto. Es por eso que esta temática siempre está envuelta en mitos, siempre está envuelta en un marketing, porque es un taquillero, es decir, que el otro me ame, que el otro me dé afectos, que el otro me quiera. Y yo, ¿qué es lo que yo puedo otorgar al respecto? Mucho es lo que se puede hablar de este tema. Sin embargo, la intención de esta colaboración el día de hoy es sabernos seres del afecto y esto nos establece precisamente de que somos seres gregarios, es decir, somos seres sociales y precisamente por ser seres sociales, pues los afectos van a ser y van a formar parte de nuestra vida. Sin embargo, la pregunta que te dejaría en esta ocasión es ¿cómo estás lidiando con tus afectos? ¿Cómo estás guiándolos y cómo los estás trabajando en tu vida? Esa sería una muy buena pregunta. Pues esta es la colaboración de esta ocasión, espero que te sea de apoyo y en esta ocasión y en otras más pues estaremos hablando de temas de interés. Estuvo contigo Eumir Cázares y hasta la próxima. José Luis Maldonado nos cuenta cómo la opinión de los internautas puede modificar la realización de proyectos cinematográficos millonarios. Hola Multiverso Waz, ya hemos visto en esta sección cómo las nuevas tecnologías de la información han cambiado el modelo clásico de comunicación para los medios masivos. Esto porque el receptor se puede convertir en emisor y es algo que vemos en redes sociales o también en plataformas de video como YouTube. Pero es tanto el poderío de un usuario de las tics que incluso pueden modificar proyectos millonarios de Hollywood. Te preguntarás ¿esto cómo es posible? Pues empecemos con los ejemplos. Seguramente has visto la película de Karate Kid. En esta película un chico es molestado por otros jóvenes. Este chico es Daniel San quien conoce a un japonés Miyagi quien le enseña artes marciales y enfrentará a sus atacantes en un torneo de artes marciales. Bien, pues hace algunos años un usuario de YouTube creó un video con una teoría fundamentada donde explicaba por qué Daniel San era el verdadero villano de la historia. Ya que afirmaba que Daniel era el verdadero bully porque constantemente provocaba a los chicos e iniciaba todas las peleas. Fue tanta la fama de esta teoría que incluso en la actual serie Cobra Kai se toma como punto central ya que Johnny Lawrence el antagonista de Karate Kid es el protagonista de esta serie y vemos su punto de vista. Otro gran ejemplo sucede con la Liga de la Justicia del año 2017. Ya que a poco tiempo de concluir la producción se sacó del proyecto al director Zack Snyder y se incluyó al director George Whedon quien prácticamente rodó nuevas escenas y cambió por completo el tono de la película entregándonos un producto de baja calidad. En consecuencia los fans crearon el hashtag Release the Snyder Cut para pedir que se mostrara el corte original del director la cual se estrenó el año pasado en la plataforma HBO Max y tuvo un éxito apabullante a nivel mundial. Sonic es una película que sufrió cambios en el diseño de su personaje ya que a los fans no les gustó al ver el diseño original en el trailer e hicieron presión a través de redes sociales y en consecuencia fue un éxito esa película y ni hablar de Spider-Man No Way Home que a pesar de que la película ya se estaba filmando se cambió por completo su historia y esto a favor de teorías que estaban haciendo los fans en internet y también aunque no lo creas gracias a memes que estaban haciendo los fans sin duda alguna estamos ante una época muy peculiar donde la opinión de los fans pesa mucho a través de las tecnologías de la información para la industria del cine para la industria blockbuster un consejo que te doy es que si tenemos libertad de opinión pero si vas a opinar en redes hay que opinar con responsabilidad pues bien hemos llegado al final de esta edición y nosotros les agradecemos mucho el habernos acompañado les recordamos enviar sus comentarios en nuestra página de Facebook que aparece en la pantalla y los invitamos a seguir cuidando de su salud nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! Chau.